El mismo marimacho que los hizo volar en la iglesia Mientras el cura daba la misa Una hora más Llevarlas a 13 horas Vamos a donde? A ver que no damos más A María le echaron, no está muerta Y el responsable es Volpone, hay que hablar con él Que traje el hotelero de Inglaterra Contrate a la mujer y bastante problema me da Admita que las mujeres son más baratas No todas Mi sobrino Futuro yerno del señor Volpone Federico Pardo No hay palabras Las mujeres y los niños trabajan igual que un obrero pero cobran la tercera parte de su sueldo La ley yo no la hago yo ¡Ah! ¡Que me ayude! ¡Para la máquina! ¡No me pare la máquina! Ya no estamos hablando de conversar, estamos hablando de luchar ¡Sí! ¡Cangrejos los llamé! ¡Hipócritas! Lo que pasa es que yo cometí la estupidez de contratar mujeres Que lo único que me traen son problemas Ahora necesitamos un diario que ampare los reclamos de las obreras de las mujeres Artículos no faltan No, lo que falta es dinero Pero tenemos ideas ¿O no? No, 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 no A mí no me metan en esto, ¿no? ¿Un éxito? Sí, llevamos recaudados 25 pesos ¿Su diario es un hecho entonces? Sí, bueno, no es solo mi diario, es el diario de todas ¡Felicidad! 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 ¿Creen que cuando hablamos de amor libre hablamos de libertinaje, de promiscuidad? ¿Y es de eso que va a hablar en su diario? Sobre todo de eso No creo que en la presente sociedad Las mujeres lleguemos a tener el grado de libertad que anhelamos ¡Esa es una causa justa! ¿Me has ganado unos pesos y ya soy tu serviente? ¡Contéstame, mierda! Pero sí en una sociedad futura y cercana En el próximo siglo Donde nada faltará a nadie Donde nadie padecerá hambre ni miseria ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y es por ese ideal que estamos dispuestos a desatar la tempestad! ¿Te dice el amor libre para revolcarte con quien quieras, cualquiera? Entonces sí que querremos el amor libre completamente Es decir, que la unión termine cuando termine el amor Y que no se nos desprecie por no estar sujetas a un hombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!